...de plástico, recuerden que se modernizó, antes era... ya está, bueno, primeramente, pásenle para acá, vamos a preguntar desde la más pequeña, está guapa, mira nomás, qué bonita niña, ¿cómo te llamas, Rubín? fuerte el aplauso para Rubín, Rubín, ¿cuántos años tienes? nueve, diecinueve, oh qué bien, oye, ¿puedes checar si se está contando en vivo? saludos a mi mamá por la grabadora, tienes diecinueve, años, oye, ¿ya hiciste del INE? no, ¿y cómo está el país? o sea, así es como está el país, tienes que sacar tu INE, pásale mi niña, mi Rubín, ahora sí que tienes nombre de telenovela, ¿cómo te llamas? Christopher, ya sabía que tenías ese nombre, ¿cuántos años tienes? oh, qué bonito nombre, Christopher, ¿cuántos años? no puedo vacilar con tu nombre, la verdad, ¿cuántos años tienes? once, ¿cómo que no sé? once, no sabe, ¿alguien sabe cuántos años tiene? ¡once! gracias José, gracias, ya puedes pasar, pásale, once, ya sabes, ¿cómo te llamas? Perla, ay, mi Perla del Pacífico, ay, yo ya estoy marcando, no, no, no agarren eso, ¿cuántos años tienes, Perlita? diez, ¿sí? y todavía tiene dientes, y no tiene ganas, yo entendí caries, ya te puedes pasar fuerte el aplauso a Perla Preciosa, ¿cómo te llamas? Sergio, Sergio, ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el bailador llegó, ¿cuántos años tienes, Sergio? diez, también, un ancianito aquí, pero bien fuerte, está como mi tío, ¿cuántos años tienes? diez, o sea que son el club de dos, cien años, ya hicieron un club en Facebook, sí, ¿cómo te llamas? Pedro, Pedro, oye, ¿qué se siente ser el apóstol de Jesús? ¿por qué se te ocurrió negarlo tres veces antes de que cantara el gallo? y no lo dejaste ni cantar al gallo, ¿eh? y le da risa, oigan, son los, el trío de cien años, llegaste a mi lado, con gran indiferencia, ¿cómo te llamas tú? Luis Manuel, Luis Manuel, ya casi llegas para Goku, pero apenas empieza, ¿cuántos años tienes, Luis Manuel? seis, dieciséis, ya mero votarás un día de estos, ¿tú cómo te llamas? José, ¿cómo que no sé? Otro, ¿cómo se llama? José, gracias José, ¿cuántos años tienes? diez, ocho, ¿qué? ocho, ¿se suele da? ¿ya quieres entrar al tío? ahora sería el patreto, el patreto, el patreto, se ponen a cantar, bueno, entonces vamos a hacer, háganse para allá, para allá, un poquito para allá, para allá, no, háganse para acá mejor, otra vez, 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 tú no te preocupes, tú no vas a pedir, lógica y cooperando, volteando hacia allá, esta niña que tenemos aquí, va a ser, traerá desde un lugar, traerá desde que le encantaba el azúcar, y no murió de diabetes, va a ser, celiacro, la chica, no es así, que la vida es una hermosura, y hay que vivirla azúcar, no es así, la vida no es así, que la vida es una hermosura, y hay que vivirla azúcar. Mi hijito, pa' ti, pa' mí, pa' todos Y qué Quédese del lado de acá Por favor la nena primero Voy a hacer gol Es que lo tenemos aquí Traído en el mundo Es un mundo amarillo Es ese sí tienen cuatro dedos Y no murieron de patitos Así son Va a ser Bart Simpson A ver, Bart Simpson No te apures, no pasa nada Pero vamos a cuidar Ay, 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 no besita ¿Qué le estás haciendo? Me estoy matando el cabello Está muy bonita, Bart Mar, qué bueno Un aplauso para Mar, Simpson Eh, 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 eh Baila, baila Eso, eso, baila, Mar Eso Ah, ya está Oh, suerte nacional A ver Mar, unas palabras Para ya con el público Tú de tus palabras Ya sé que se te rompió la Te lo rompió la nariz, Homero No puede ser Él no es axil Bueno Hola a todos Estoy saludando a toda la gente que está allá ¿No han visto a mi bar? Oh, bar, niño marmón Cuarta el aplauso para Mar Homero No, 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 eso no, por favor Cuarta el aplauso Tú puedes esperar aquí, gracias El aplauso, por favor, para Mar Ay, qué jovenazo Nada más tengo un montón Creo que elegí de Mar Creo que vas a tener que inventar algo Son siete Ahora sí, todos listos A ver A bailar Baila Eh, venga Eso Eso Los que no doy me pierden Los que no doy me pierden Eh, 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 eh El que no doy me pierden su nombre Eso Eso Fue la música Espérenme Él hacía Se ponía a moler el metáteo Él era de tiro Michael Jackson Sí, no Él de plano Bailó tan rápido Que no lo vi Sí, son más magníficos Para bailar Felicidades Bueno, pues ahora sí Tenemos que empezar a elegir Al siguiente Adelante Este niño Que tenemos aquí Traído Del presidente No es Peña Nieto No se apete El presidente De los estados Ex-presidente Barak Obama Baila, Barak Baila Eh, 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 eh Eso Muy bien Cuesta el aplauso Muy bien Podemos hacer esto Aquí sí sale Ahora sí sale en la cámara Muy bien Vamos a hacer unas palabras Por favor Eh, para saludar a todos En México Oh, my name Es Hello, hello Mexico City Oh It's beautiful city Oh, yes, yes I don't appreciate I, I like to Here I hear you talking You know I see Oh, my See Then the left From Francisco ¿Qué, qué, qué ¿Sí le entendieron Lo que dijo? Solo los inteligentes Lo entienden Acuérdense Yo también Muy bien Gracias Obama Eh, hablas muy bonito El inglés Ya apareces Ya no digo quién Bueno ¿Estás listo? A este niño Tenemos un Así como Muy bubulín ¿Sí lo tenés Aquí a bubulín? Sí Él va a ser El duende Bubulín Ahí está Ya está el duende Bubulín Ya puede Sí Hasta Hasta ser Así Vamos a ver Tú te vas Hasta el final Este bailó tan rápido Que no lo vi Ya me acuerdo Venga para acá Este niño Que tenemos aquí El vaquerito Y parece el que salía Hace mucho Ese de Enrique Guzmán Ya me aventaní Pero ese tiempo no era Créanme Yo soy de 73 patas Hagan cuentas Cuenta de aplauso Digo Para adelante Como para atrás Imagínense Este pequeño nació ¿Está listo? Bueno Ánimo Déjalo Le doy fuerza Señor Ayúdalo Oye Este niño Que tenemos aquí Oh my God Oh my God Cómo es posible Soñamos con esta persona Que nos haya gustado Que rigiera el país Con sus películas tan amadas Y siempre dando mensajes ¡Cantifla! Baila Cantifla Baila Cantifla Eh 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 Dos Eh 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 Bien Cantifla 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 No se merece ¿Qué anda haciendo aquí fumando Y delante de los niños? A ver Deme esto para acá Que me lo dé Se lo pegó Miren el vicio Oigan Digo unas palabras Pero vamos a ver si habla con el cigarro Pero mira Chatos Aquí estoy muy contento Y muy feliz con ustedes Yo no me les digo Chatos Que ustedes uniéndose Van a lograr muchas cosas Chatos Pidamos por la felicidad Pidamos por la felicidad de los demás Y siempre oremos el rosario Muy bien Fuerte el aplauso Gracias por el mensaje Sí, es cierto Hay que rezar el rosario A ver Que alguien venga y se acerque una frase Que el que reza el rosario en familia Pero venga aquí a decirme Se va a ganar un bubúlubo Tú Ven Ven No El que reza el rosario en familia Pero No, no A ver A ver El padre no es El padre no es Ven, ven tú El que reza en familia Pero El que No, el que reza en familia unida Pero Exacto Alguien que venga y siga uno de uno de los niños A ver Soplenle Que venga rápido El que dijo yo Ahí está El que reza el rosario en familia Hermana es unida Sí Corte el aplauso En verdad Créanme que es un arma tremenda Yo lo hago Y rezo el rosario Miren aquí está Nada más que se mete Aquí lo traigo conmigo Con todo mi corazón Piden ustedes que Con eso es una gran arma Créanme Y siempre les va a ayudar a salir adelante ¿Van a rezar el rosario unidos? Sí Muy bien Y acuérdense que entre Ya haya más de dos Está nuestro señor Aquí Cuidándonos ¿Están listos? Ánimo La vida es feliz Mira es Juku Tercera fase Mira va a hablar Más allá Quiero a mi papá ¿Verdad señor? Te creo que mi papá regresará a la tierra Sí Sí Estos haremos a Freezer ¿Verdad? ¿Verdad? Hasta ahorita ya me voy Porque si no mi mamá me va a poner a estudiar Yo me voy a jugar a Dios Ay qué bonito Fuerte el aplauso Ya está listo Muy bien Este niño que tenemos aquí Va a ser muy bailador Se transforma en lo que quiera Y a veces da mello Es La máscara ¡Volta a bailar! Venga ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Pachuco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pachuco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Órale! ¡Uno! ¡Todo! A ver Viene Baila ¡Eh! 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 ¡Uno! ¡Eh! ¡Venga! ¡Todos con sus parmas! ¡Uh! ¡Qué bál, un aplauso! A ver, ¿dónde está su mamá? Vino su mamá, una tía, la abuela Alguien, un pariente, un vecino A ver, levante la mano a alguien que lo conozca No es desheredado, ¿verdad? Allá Lo que queramos Ponte el aplauso Pónganse la máscara, bámblo Y vénganse para acá Aquí se van a volver Y no se van a ir tan enfrente porque si no se amarece ¿Están listos? Este juego Consiste en dar vueltas, vueltas, vueltas Voy a decir estatuas Y el que se mueva, pierde, ¿entendido? Música Cámenes, está el Junior Noventina, venga 5, 4, 3, 2 Adelante Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Toma el juicio para calabrar Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Estatuas Oiga, máscara, ¿cuántas se tomó? Por eso, ya sé qué pasa Por eso, ya sé qué pasa Se movió ¿Quién? No Vamos a hacer el pro La risa de colgate La risa de colgate Vamos a dar oportunidad por esta vez Música 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 ¡Era pelea! ¡Era pelea! ¡Yo lo vi! ¡Yo también! ¡Yo! ¡Era pelea! No hagan caso. ¿Niños? Mira, él dice, tápame tierra. Yo no vi nada. Tápame tierra que yo no vi nada. Sí, no vi nada. ¿Usted coincide en unos unos grandes? ¿Usted qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Pues lo que quieras. ¿Pues qué? ¿Pues qué? Fuerte el aplauso. Vaya por su premio de consegación. ¡Se está moviendo! ¡No se muevan! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vaya! Ya, fío, quedaron normal. Máscara tan bonita. Cuarta el aplauso a Mascarín. Vaya a entregar la máscara y vaya por su premio. Sí, ¿qué hace Mariol? ¡Música! ¡No! ¡Vaya! 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 ¡ Ah, sí es cierto. Tú vas a estar aconsejando. Ah, sí es cierto. Ah, sí es cierto. Imaginemos que es Homero, pero con sombrero. Uf, usted me va a mirar. Va a mirar, le digo, ¿quién va a mirar? A la muchacha que trae el celular de ahí. Y este niño, pues imaginemos que es Bart agarrándole la mano a su mamá, ¿verdad? Así. La va a agarrar su mano a su mamá. La va a agarrar su mano a su mamá. La va a agarrar su mano a su mamá. Hasta se me queda. Digamos que ya no es Homero, ya es un rancherito. Yo amo al rancherito ¿Eh? Pero pues a mí no me gusta usted A mí me gusta la señorita Yaya Está re bonita Le dije que esto no me gustaba Bueno, vuelta, vuelta, vuelta Váganse más para acá Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, ya te puedo mover Vuelta, vuelta Eso, cuidemos que no se vayan hasta acá Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Más rápido, exacto Ahora sí no se muevan, ¿eh? Ay, fuerte mi duende Digo Bubulubu, fuerte el aplauso Se dio a llevar como su nombre Su nombre Bubulubu Tenga duendecito Bubulubu Fuerte el aplauso, seguimos A ver cómo, se movió Digo que no se muevan, no se muevan Vaya por sus Música No, vamos a hacer un desempate Ya se pueden quitar su sombrerito Ya te puedes quitar Vamos a hacer un desempate Y nos va a ayudar También este Arturo Vélez ¿Quieren desentrate? Muy bien, ¿están listos? Oye, te puse la máscara con tus lentes ¿Están listos? Muy bien Entonces, van a demostrar estos humanos destapacaños Que fueron usados hace rato en la parroquia El bañito estaba mal Pero tuvimos que hacer el favor Ya tenemos Vas a tener tu arma Y le vamos a dar otra arma Que es su destapacaños feliz Aquí lo que tienen que hacer es lo siguiente ¡Saluda a mi mamá! ¡Pues la grabadora! A ver, todos un paneo ¡Saluda! ¡Saluda! Ahí está Directo al Facebook de las Nubecitas Show Recuerden también el YouTube de las Nubecitas Show También yo tengo mi YouTube de Karen Stahl Que significa cero en alemán Así saben cómo se escriben Bueno, van a llegar Nos va a ayudar este Arturo Vélez Este esponjita Va a llegar y va corriendo ¡Córrenme, córrenme, córrenme! ¡Córrenme, baby! ¡Córrenme, baby! ¡Acá va a su plato, baby! ¡Y me voy a un ching! Y que rápido llenen sus platos, cara ¿Vale? ¿Están listos? Bueno, ya vas a los destapacos Muy bien Pero acá, acá Empiezan desde acá La bocina la hago más para atrás Ya si se muere, pues un día es retocada Ahí sí, ya está ¿Están listos? Cuando digamos, tres ¿Vale? ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Esta es la buena, eh! ¡Esta es la buena! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ay, yo no me he pegado! ¡Si se rompen, no importa! ¡Síganle pegando! ¡Ah, ya se despegó! ¡Córrenme, quítalo! ¡Aquí estamos! ¡Más duro! ¡Así no lo pongan! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No lo vente! ¡No lo vente! ¡No! ¡No! ¡No lo vente! 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 ¡No se avienta! ¡Se llegó y se pone hasta acá! ¡Esquín bonita! ¡Régreselo! vamos a iniciar, esto fue pues un cáliz ya saben si se le despega espero que no se le hayan cansado ni se hayan bofeado porque nomas será un cáliz pero no lo avienten desde la otra esquina porque casi llegaban aquí y lamentaban para que llegara rápido no, si parecía fútbol yo dije no, pues aquí la chivas y el atlas pero para que pueda valer su premio y su ganador tiene que llegar a dejarlo aquí en este lugar aquí es un cuadrito para uno y aquí es un cuadrito para el otro ¿ok? muy bien, entonces dice que sigues tú ¿está listo? se adelanta un aplauso por favor es una preciosidad de mujer mi hija ¿están listos? ¡Una! ¡Venga! ¡Venga! ¡No lo avientes! ¡No lo avientes! ¡No lo avientes! ¡Déjalo en el suelo! ¡Déjalo hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Eso! Pégalo, pégalo Pégalo Tienes que pegarlo Pégalo, 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 pégalo Pégalo No voy a ganar ahora en el segundo lugar Muy bien Mi niños Aquí tenemos que ser honrados Les vamos a dar premio Juzgaron muy bien Pero no vuelva a ser trampa Pero les vamos a dar papitas a los dos ¿Quieren que les demos papitas a los dos? Porque se cansaron Vamos a darles papitas ¡Fuerte el aplauso! Vayan por su premio Se la ganó muy bien ¿Quién quiere más? ¡Yo! ¿El que digo yo? Este está bien sentado Con sus manos cruzadas, cachetes, cifrados Y bien peinado A ver, a ver Vamos a ver Que estén muy inflados sus cachetes Acuérdense Vamos a ver Oye, ya está muy cerquita Pásate Tú me has pasado, ¿verdad? Sí Pásate Un niño Ahora un niño Que esté bien sentado Que esté bien sentado Con sus manos cruzadas Que no diga yo Que esté bien sentado Con sus manos cruzadas Cachetes y cifrados Él, él ¿Quién? Está bueno Pues que pase Por ruego de su madre Padre, el aplauso Por favor Eso es bonito Ahí está Vengan los dos Perfecto Vengan para acá Excelente Antes voy a hacer una pregunta ¿Quién quiere que me digan? Dios nuestro Señor Dios Ahí está la trinidad ¿Quién es? ¿Quién es la trinidad? Son tres Trinidad A ver Tú Tú la de mis orejitas Tú, tú ¿Tiene orejitas azules? No, azules Tú No había visto las de ella Fuerte de aplauso Quiero felicitar Aquí tienes Chocolaté Muy, muy, muy chocom Quiero felicitar Por favor Un aplauso A todas las catequistas De aquí Porque se ve que están Haciendo bien su trabajo Fuerte de aplauso Sigan asistiendo Por favor Al catecismo Ramita Así como la ve Va al catecismo No se quiere levantar a veces Porque la pongo a hacer otras cosas Pero va ¿Verdad que va? Entonces Ustedes no dejen ir Porque aprenden diario La Palabra de Dios ¿Van a ir todo sábado? ¡Sí! Ya quedamos A ver ¿Cómo te llamas? Ananda Dominique González Vázquez ¡Oh! Nube Aranda ¿Cuántos años tienes Nube Aranda? Nueve Diecinueve Nube Aranda Está muy bonita la Nube Aranda ¿Cuántos años tienes? Once ¿Cómo que no? Otra vez A ver ¿Cómo te llamas? A ver A ver A ver A ver Así Tenemos El mago Mario Albert Ah Mario Albert ¿Están listos para ser mago payaso? ¿Sí? Muy bien ¿Están listas? Muy bien Entonces Música Karen Estadio Nueva Tena Todos con sus palmas ¡Eh! 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 ¡Wow! ¿Sabes qué viene con tu ilus track? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas a su magazo? A ver ¡Magazo! ¡Magazo! Se lo pueda vestirte ahorita, espérate. Ok, aquí tenemos en este lado nuestra magaza, que la estamos vistiendo hermosamente. También con una peluca, súper hermosa. A ver, vamos a poner ese pelo. Ay, pero qué fashion, te ves, Dios mío. Tenemos aquí en este lado nuestro magazo, que le vamos a poner su sombrero. ¿No hay saco? Ah, bueno, no importa. Entonces le vamos a poner su sombrero, a poner su sombrero a nuestro magazo. Acomódaselo bien, obesita, por favor. Acomódaselo bien. ¡Eh, no, no, sí, no, no, obesita, me lo vas a dar! Ok, fuerte el aplauso a nuestros magasos. Fuerte el aplauso que me escuche. Eso, muy bien. Uy, ¿cómo es? Me ha convertido corriendo en mi cara, me ha ganado esa. Y se rompió. A ver, magasos, déjame la varita ahí. Pues eso. ¿Eso es la varita? Ok, vamos a ver la nogaza, agarra la varita ahí. Y también se le rompió. ¿Dónde está la magia, nubecita? A ver, magasos, agarra la varita. Y agarra la varita fuerte. ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! Con el aplauso. Muy bien, magasos. A ver, nubecita, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? Y agarra la varita para que no te confundas ahí. ¿Cómo ven? Aquí tenemos a nubecita. ¡Que se está comiendo el papel! Dios, ustedes no hagan esto en casa. Esto ya es de experiencia. Ay, no, se lo está comiendo. Luego, ¿por qué te huele el estómago, eh? Ay, ay, no. ¿Y se lo hagan? ¿Se está comiendo? ¿Se está comiendo? ¡Toma ya! ¡Párame! Ay, no, 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 tampoco la mates. ¿Es buena? ¿Ya? ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez? ¿Qué le pegues? ¿Qué es eso? ¡Wow! Y todos con sus palmas. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, chile! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos con la siguiente magia! A ver, ¿qué es lo que tienes ahí? ¿Cómo ven? Aquí tenemos una caja común y corriente. Más corriente que común. En esa caja no hay nada dentro. Está totalmente vacía. Entonces la barra es nuestra magaza con su peluca. Super fashion. ¡Oh, my God! Sí. Está muy bien, ¿eh? Ok, vamos a tapar la caja. No necesito, por favor. Este, sí, eh, eh, no necesito. Eh, eh, la caja. Gracias. A ver, veamos. Y vamos a decir las palabras mágicas junto con nuestro bailarín, por favor. Muy bien, ¿está listo? Vas a repetir lo que te diga. Por el guachuché. Por el guachuché. Como que te gachucheres. ¿De la globoflexia? De la globoflexia. Ándale, habla en italiano. No, para el italiano. No, ¿cómo que? ¿Para hablar en italiano o yo para el italiano? Yo soy una raga civil. ¿De la globoflexia? No, flexia. Eso, muy bien. Yo a globoflexia. ¿Floricí, floricé? Floricí, floricé. Como que flojece, flojece. Que algo salga en la cajita. Que algo salga en la cajita. Otros porriemás irás y corrió. Amén. ¿Qué? ¿Tú está muy bien? ¿Estás hablando en inglés? ¿Mario? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Oh, una paloma. Es Gurmurino. Díale hola. Díale hola, Gurmurino, para que salude. Con sus manitas saluden. Hola. Saluda, Gurmurino. Eso va. Gurmurino, si has dormido con los ojos abiertos, moviendo una cabeza. Pero necesitamos silencio total. Silencio total. ¿No le tienes el micrófono? Vamos a poner este precioso para que vean bien. Necesitamos silencio total. Bincolín, silencio. No sé qué es ese ruido. ¿Están listos? Ah, no, me da mucho comida. No tengo leche. A ver, duérmase. Necesitamos silencio total porque anden quietos. Esperamos que hay que portarnos bien, Gurmurino. ¿Te acuerdas? Duérmase. 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 El aplauso para Gurmurino que se oiga. Se va a despertar a las tres por de la mañana. Despiertas a una. Despiertas a las dos. Despiertas a las tres. El aplauso para Gurmurino. Díganle hola. Con su manita saluden. Saluda, Gurmurino. Eso, saluda. Está saludando eso. ¿Te saluda? Eso. Cuarto de aplauso. Saluda y diga hola. Hola. El Gurmurino le van a traer su jaula transportadora. Díganle. Gurmurino, te queremos. Gurmurino, te queremos. Antes de que se vaya Gurmurino, ¿qué representa la paloma? La de verde. Acá. No, acá está. La de verde. La de verde. No, ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cómo dijiste? El Espíritu Santo. Fuerte el aplauso. Le vamos a dar chocolate. Díganle a Dios a Gurmurino. ¡Adiós! Pues fíjense que es el Espíritu Santo y Él representa y ahí pídanle con toda la fe porque el Espíritu Santo siempre emana sabiduría para que nuestros corazones hagan las mejores cosas para el público, para que el mundo mejore. ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Un aplauso al Espíritu Santo! Él es el que nos ayuda a hacer lo mejor y es cuando Dios, nuestro Señor, llega a todo nuestro corazón. ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¿Tú sabes cómo se llama el Padre de aquí? ¿Sabás? ¿Se llama Sabás? ¿Quién es ese hermoso Padre? Es usted, ¿verdad? Casi lo sentí. Fuerte el aplauso, por favor, al Padre Sabás. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de que la gente esté disfrutando estos momentos. Gracias, Padre. Con todo cariño, nos vamos a mandar a saludar. Si usted tiene tiempo el jueves a las cuatro, lo invito a nuestro programa infantil, los preferidos de Dios. Tenemos la oportunidad que nuestro invitado no puede ir, Dios por algo ese. Si usted quiere, Radio María, el jueves a las cuatro, lo esperamos, le damos la dirección. Ya saben quién quiere, es Angulo 1696 entre Alfredo Replacez y Bernardo de Barbuena. Ustedes nos ponemos de acuerdo y este jueves lo esperamos, Padre. Fuerte el aplauso para que escuchen al Padre, que va a estar y vamos a estar hablando cosas muy lindas, ¿verdad que sí, Padre? Muy bien. El aplauso a nuestros ganadores. Para tú, ¿verdad quién viene ya para despedirnos? Mira, me dieron una cuchara para poder comer. Creo que me dolió un poquito. Digan, ranita estrellita. ¡Ranita estrellita! ¡Ranita estrellita! ¡Ranita estrellita! ¡Ranita! Ella sale del programa, los prefiero Dios de que voy por ella. ¡Ranita! Está escondida, no quiere salir. ¡Ranita! ¡No quiero! ¡Que salgan! ¡A ver, digan, ranita estrellita! ¡Ranita estrellita! ¡Ranita! ¡Sal! ¡Que no! ¡Como que no, que tengas! ¡Ranita, no! ¡No, ven! ¡No! ¡Que sí, que no, que tenga, chaparón! ¡Fuerte el aplauso a la ranita! ¡Ranita! ¡Oye! No tenemos una sillita por ahí que sobre en un lado. Es más, dos, porque el corjito va a necesitar sillitas. Dos sillitas que me puedan conseguir. Si estuvieran por ahí, se me olvidó eso. ¡Ja, ja! ¡Ranita, mientras saluda! ¡Achú! Saluda, no estornuda. ¡No sabo! No, si se nos habo. ¡No sepo! ¡No sé! Ella no sabe. ¿Viene como se dice? ¡No sé! ¿Y si no saben para qué se meten? ¡Ranita! ¡Nen! ¡Di, queridos chiquitines! ¡Queridos concentrines! ¡Aah! ¡Chiquitines! ¡Ay, malandrines! ¡Chiquitines, sordita! ¡Chapulines y gorditas! ¡Chiquitines, por favor! ¡Chilaquiles y con jamón, horto chida! Muchas gracias. Si no hay que... También me falta corjito una, ¿eh? ¡Ranita! ¡Quiero cantar! ¡Ah! ¿Pueden que cante? ¡Sí! ¿Cuál canción vas a cantar? La de Alavaret. La de... A ver, ¿cuál vas a cantar? La de... La de... La de... La del rey... ¡Ah! Pero vamos a alabare, 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 alabare a mi señor. ¡Todo! Alabare, 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 alabare a mi señor. ¡Qué bonito el aplauso para Dios nuestro señor! ¡Sí! Porque vale la pena estarlo alabando y dándole las gracias porque tenemos un día más de vida. ¡Ranita! ¿Y algo que quieres cantar a la del rey? ¡Sí! Bueno, ¿es la ranchera de Chente? ¡Sí! ¡Éntrame! ¡Éntrame! ¿Y tal vez que te estoy dando pie? ¡Ya te doy mano! ¿Qué cantes? ¡Ah, bueno! La del rey de Chente, pues sí. Eran rey en el castillo. ¿Eso es de Cricric? A ver, vamos a ayudarla. ¡Venga! ¡Ay, ya se cree mucho! ¡Ya! ¡Yo! ¡Ay, cómo se cree! ¡Yo sé bien que estoy afuera, pues ya vete! ¡Oye, digan que yo me muera! ¡Qué buena! ¡Sé que tendrás que llorar! ¡Ya no! ¡Llorar y llorar y llorar! ¡Aperto! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar otra vez! ¡Llorar y llorar! ¿Qué pasó? ¡Lloré! Dirás que no me quisiste, pues ya no te quiero. Pero vas a estar muy triste. ¡Llena! Y ahí te vas a quedar. Pues te me quiero. Y ya si quieres no hablas. ¿Y si llena habla, no comes? ¡Ah! Con dinero, baile y perro. ¡Ah! Y si me te reina, ¿cómo ya? Yo hago siempre lo que quiero. ¡Cuánta nada! Y mi palabra es ir a leer. ¡Cuánta nada! No tengo trono, pues ni al baño. Ni nadie que me comprenda su presión. Pero sigo siendo un baileo. ¡A la maleta! ¡No! Eso no se hace. ¡Ay, ya me hice! ¡Mira mi pañal! ¡No! ¡Eso no se hace! ¡Ay, fuerte! A ver, ¿verdad que no sabes portar así, ranita? ¡No! Estás faltando muchos mandamientos de la ley de Dios. ¡Ay! A ver, dime uno. ¡Dímelo! A ver. ¡Dime un mandamiento! ¡Ah! Nada más. Amar a Dios sobre todas las cosas es el más importante. Al prójimo como a ti mismo. Y no estás amando al prójimo. Ni a Dios. ¿Por qué? Porque me estás ofendiendo. ¿Pero es broma? No, ¿verdad que de broma en broma duele? ¿Verdad que hay que tratarse bonito? ¡Sí! ¿De verdad? ¿Pero este Jorjito? ¡Ah! ¿Qué pasó con Jorjito? A ver, que venga Jorjito. ¡Puente el aplauso para Jorjito! ¡Puñito! ¡Jorjito! ¡Ven, mamá! A ver, Jorjito. Prometo comprarles el pedestal a la próxima. Hola, Jorjito. ¿Cómo es? Sí, el próximo. Ya lo traigo. ¡Jorjito! Hola, Jorjito. ¡Hola! ¡Hola, niño! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola! ¡No! ¡Ya salió volando las piernas! ¡Ay, si cayó, me la guarda! ¡Oye! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mira que tú! ¡No! ¡Ven, mamá! Están haciendo algo muy feo también. Tienes algo en el ojo. ¿Cómo que en el ojo? ¡Ah! ¡Ya ven que eso no! ¡He estado joven! ¡No! 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 Espérenme! Les voy a platicar que a veces del 100%, el 80% mata, ¿sabían? ¡No! 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 Te matan con la boca! Y eso daña mucho a las personas, ¿verdad que sí? Y estás matando su integridad, su felicidad y haces que tú, esa misma persona, baje del amor que Dios nos regala. Tenemos que darnos amor, ¿verdad? Sí. Es el principal mandamiento. Entonces, ¿queramos qué? No matarás, tampoco, porque lo hacemos... Porque muchas veces lo hacemos criticando. Criticando, hablando mal de la alma, ¿verdad que sí, padre? Entonces, tenemos nosotros... Hay que hacer, miren, les voy a decir un consejo. No esperes nada de nadie, pero va siempre cuando se te ofreza. Porque no esperas nada de nadie. Cuando te regala una hija, un hermano, un papá, una mamá sin esperarlo, se te va más a sentir el tipo de alegría. ¿Y viva? Sí. ¿Por qué no cantamos las nueve mañanitas para todos los que festejan años? ¿Este año? Sí. ¿Quieren que los cantemos a todos? Los que festejemos. ¿Todos con sus palmas? Venga. Sí. Un, dos. Ya, nueve mañanitas. Oye, también vamos. Ando esos. Dice a ti, 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 a ti. Sí, ¿sabes? Especiales y nos. ¿Y por qué no cantamos? Y cajen con ti y a ti. ¡Ah, no te! Todos con sus palmas. Felicidades, felicidades, que Dios los guarde y los bendiga. ¡Todos con sus palmas! ¡Todos con sus palmas! ¡Todos con sus palmas! La amigadme, besita, tu no vele que chorpita y me la tiran! ¡Qué felicita! ¡Ori cari 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 cari! ¡Muy bien! ¡Ori cari cari carii cari cari cari! Pero como esta recopilada vamos a cantar de mañanitos tradicionales que todos conocemos. ¿Nos ayuda? Pero las mañanitas que ya conocemos Cinco, cuatro, tres, dos Chilesas Las mañanitas Oigo Las que cantan fuerte A los Se ha hecho bonitas Las cantamos Sánchez ¡Sí! ¡Tenquiere esta mañanita! 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 Gracias por todo, pues estuvo con ustedes, para ustedes, estuvo, estuvo nuestra parroquia, Francisco de Asís, fuerte el aplauso, sí, verdad que sí, y nuestro padre, preciosa Sara, verdad que sí, fuerte el aplauso, estuvo todos ustedes. Gracias. Que estuvo con ustedes, Nubestina, y también, pero ahorita vamos a, a ver, ahorita te presento, Arturo Vélez, que es Esponjita. Gracias, un fuerte abrazo para todos, para ustedes, con ustedes, Karen Scott Jr. Y con ustedes, todos ustedes, estuvo, la gran nubecita. Esponjita, muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, recuerden que Nubestina es el objetivo, ¿sí? Sí. Quiero agradecerles por todo lo que nos quieren, el primero de diciembre vamos a cumplir 19 años, puntos de novesita son, y el programa de los preferidos, ya tenemos 6 años al aire, todos se los debemos a ustedes. Gracias por su preferencia, adiós nuestro Señor, a la Virgencita Santísima. Pero quiero agradecer, aparte de mi gran amigo Arturo Vélez, que es porquita, a Jorquito, quiero agradecer, y a mí también, a ti, bonita, a alguien que me ha acompañado estos 19 años, a ella, que es mi hija, muchas gracias. Gracias, 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 cuídame la venida, recuerden, venimos a ser felices, gracias. Gracias, gracias, a ser felices, no seré salida. Me voy a dejar uno de los resultantes y él va a recibir en el catecismo a quien se los gana, ¿sale? Gracias, que yo me la bendiga, a ser felices, que eso venimos, gracias. Si quieren traer tarjetas, traemos tarjetas, ¿sí? Y quieren saludos, me anotan en un papel y me los entregan. Yo los saludo a todos en el programa, a los cuales a las 4, en Radio María. Muchas gracias, gracias. Gracias. A ver, mi niña que vino y dejó su moño. La niña que vino a jugar y dejó su moño. Perla, Perla, ven por favor, hermosa. Perla, que no lo entregan. Perla, ¿quién conoce a Perla? Padre, ¿se lo da Perla? ¿Dónde está Perla? Diga que el Padre Salón lo tiene. Gracias, Padre. ¿Manda? ¿Quiere decir unas palabras? Sí, les queremos agradecer públicamente a todo este grupito, ¿cómo le llamamos? Las lubecitas, de las preferidas de Dios. Les damos un fuerte aplauso porque nos vinieron a amenizar mucho en nuestras fiestas patronales. Muchas gracias, ¿eh? Bendiciones a todos. ¿Nos da la bendición? Sí, claro que sí. A ver, les damos la bendición para ya podernos ir, los que se tengan que ir. Si no, los demás nos quedamos también ratitos y lo quieren hacer así en su casa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos sobre ustedes y permanezca para siempre. A ver, felicidades, ¿eh? Gracias por el fuerte aplauso. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. ¡Gracias a todos! Si quieren saludos, no denme papelitos con sus novedores. Gracias, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. 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 ¡Adiós, te feliz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por haber venido ¡Hola! Salúdame ¿Cómo estás? ¿Qué viven? ¿Qué? Ahí está, es muy bueno ¡Hola! Bien Qué bueno que vinieron, ¿eh? Gracias, que Dios los bendiga ¡Adiós! ¡Cuídate mucho! ¡Bye! Pues ya terminamos nuestro evento aquí En el templo de San Francisco de Asís ¡Hola! ¿Cómo estás? Mira, me están saludando aquí ¡Saluda el Face! ¡Hola! ¡Foto y nos peinamos! ¡Gracias! ¡Gracias curadoras a acompañar! Que Dios los bendiga Acá nos vamos a tomar la foto ¡Saludos a todos! Y al rato voy a saludar a todos los demás No se preocupen ¡No me he hecho! ¡Sí! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Entonces despedimos ¡La gente digan adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!